Tómame la mano, singará, dime pronto qué destino ves Háblame de amores, no tengo temores Porque yo sé que no me pertenece Mira que en mis ojos singará Si el color de sus cabellos ves Y si son dorados, o si han cambiado Y tú sabes cuál es el porqué Y si escrito está, que la perderé Dime por favor, porque su amor se muere Tómame la mano, singará, dime pronto qué destino ves Dime que me ama, dame una esperanza Que me alcanza para ser feliz Tómame la mano, singará, dime pronto qué destino ves Dime que me ama, dame una esperanza Que me alcanza para ser feliz Tómame la mano, singará, dime pronto qué destino ves